¿Cómo se sabe mi vida? Arranca esta mitad de semana con toda la actitud al lado de la astróloga favorita de México, Moni Vidente, quien no deja de sorprender a propios y extraños con sus acertadas predicciones. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries Este miércoles estarás inspirado gracias a la energía que absorbiste esta Navidad, eso sí, tendrás que aprovechar al máximo esa inercia a tu favor dentro de tu trabajo para cerrar con todo este 2018. No permitas que tu familia te vea como un permanente proveedor de dinero en cualquier circunstancia, establece límites o siempre acudirán a ti. Tauro Llegó el momento de dejar tu gran orgullo a un lado para hacer las paces con alguien a quien extrañas demasiado, tú toma la iniciativa para que termines el año con mucha paz. No te muestres inseguro al expresar tus sentimientos. Siendo sincero, tus seres queridos te respetarán y te tomarán en serio. Géminis Este miércoles tendrás un mal humor provocado por la falta de sueño, pues estas fiestas de Nochebuena y Navidad te dejaron sin energías, no te desquites con la gente y toma las cosas con calma para cerrar bien esta semana. Llegó el momento de que entiendas que no hay otra forma de despojarte de tus responsabilidades que no sea el cumplirlas, enfócate en acabar cada una de ellas. Cáncer Deja atrás Todas esas peleas por dinero y asuntos materiales, sobre todo en estas fechas en las que abunda el amor y la paz, dale prioridad a tus sentimientos o de lo contrario tendrás un 2019 lleno de broncas. Géminis Si tienes pareja ya es momento de que dejes de lado todos esos celos pues de seguir así es muy probable que tu pareja termine dejándote, nadie soporta semejante presión. Géminis Leo Esta mitad de semana tendrás energías cruzadas y no podrás evitar verte arrastrado en ciertas situaciones que te pondrán al borde del ataque de nervios, no caigas en provocaciones. Asegúrate de buscar tu propio camino en la vida y aprende a no depender de las palabras de aprobación de aquellas personas que te rodean. Géminis Virgo A tu signo le gusta ahorrar para el futuro, sin embargo, hoy hallarás algo que te hará gastar sin que lo pienses, no compres por comprar. A lo largo de este año has vivido pendiente de lo que hacen los demás y por eso descuidas algunos aspectos de tu vida, aprende a concentrarte más en tu persona. Libra Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus formas de resolver las cosas te están dando más problemas que soluciones. Tus celos sin fundamento han vuelto a arruinar lo que podría haber sido una relación con futuro, aprende a superar tu inseguridad para que no te vuelva a suceder. Escorpión En esta semana contarás con algo de tiempo libre que te permitirá reflexionar sobre algunas cosas tuyas, llegó la hora de hacerte un autoanálisis para fin de año. Aprovecha la buena energía que está a tu favor para que puedas terminar con todo ese trabajo acumulado durante esta semana, deja de postergar tus responsabilidades. Sagitario Este miércoles sufrirás un gran susto que te hará reconsiderar seriamente el estilo de vida que llevas, a veces debemos aprender por las malas. Sagitario Las responsabilidades en pareja no deben ser tomadas a la ligera y tus constantes faltas y desinterés podrían desestabilizar toda la relación, aprende a mostrar tu cariño y aprecio. Capricornio No dejes que la timidez y la inseguridad ganen tu batalla contra el amor, ve con todo y toma los riesgos necesarios para salir avante. Capricornio Eventualmente llegará el momento en el que descubras que en tu vida no puedes resolverlo todo tú solo, deja de tener ese orgullo y valor a la ayuda de tu familia. Acuario En este fin de año debes entender que no siempre puedes tener razón en cada opinión que expongas, deja tu orgullo de lado y acepta los errores que te serán marcados. Capricornio No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos y valora cada instante de tu presente viviendo al máximo junto a tus seres queridos. Capricornio Piscis No importa cuánto lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre por culpa de tu orgullo y mal carácter, aprende de esta amarga experiencia. Capricornio Recuerda que la fortuna sonríe a los que se arriesgan, no dudes en buscar activamente aquello que tiene la posibilidad de hacerte feliz. Con formación de Money Vidente y la verdad foto de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments